Ese sacerdote después, después, tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el opus de ella. Y sabes cómo pudo, por los hospitales. Aquel hospital general de Madrid, cargado de enfermos, paupérrimos, con aquellos tumbados por la crujía porque no había camas. Aquel hospital del rey se llamaba, donde no había más que tuberculosos pasados y entonces la tuberculosis no se curaba. Ahora no es enfermedad, ahora se cura. Los médicos se han adelantado mucho. Y esas fueron las armas para vencer. Y ese fue el tesoro para pagar. Y esa fue la fuerza para ir adelante. Y el Señor nos llevó por todo el mundo. Y estamos en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, gracias a los enfermos, que son un tesoro. Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de la extremaunción. Y le susurraba al oído, bendito sea el dolor, eso es liberación. Amado sea el dolor. Y lo iba repitiendo con la voz rota, murió a los pocos minutos. Santificado sea el dolor. Glorificado será el dolor. Y no he cambiado de parecer. Esta es mi liberación. ¡Anda! Ten devoción a San José. Piensa en aquel hombre maravilloso, escogido por Dios para ser, en apariencia, su padre en la tierra. Piensa en sus dolores y en sus gozos. Después, después, piensa en el amor que tenía a su esposa. Tan limpio, tan puro. Piensa en el cariño que la Virgen tenía a San José. Piensa en que nadie, nadie, nadie ha tratado a María y a Jesús como a José. Pues mete tu allí, en aquella casita de Belén, o en Nazaret, que era más casa porque en Belén tenía poco de casa. Y vive con el Señor los años ocultos aquellos de trabajo. Del trabajo de un menestral. Padre, ¿cómo podemos vivir enamorados y qué le decimos a los que nos creen en el amor? Oh, hija mía, tú pregúntame, ¿cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Porque yo no lo entiendo. Yo vivo porque estoy enamorado. Yo vivo porque estoy enamorado. Está claro. Si no, no sería vida esto. Loquito estoy. Y ya me han llamado loco más de una vez. Y no me importa nada, tienen razón. Estoy de acuerdo con los que dicen que estoy loco. De modo que enloquezcas de amor, ¿eh? Un amor puro y limpio. Si es solo del cielo, del cielo. Si es de la tierra, los amores de la tierra, como los amores de nuestros padres, merecen toda la alabanza. Son una delicadeza de Dios y yo los bendigo con mis dos manos de sacerdote. Tranquila pues con el amor. Sí, padre. A vivir con amor. Adelante. El Papa es el Vicecristo. El Papa es Pedro. El Papa es el representante de Dios en la tierra. Nuestro amor de cristianos tiene que ser así. Jesucristo, María Santísima, San José, el Papa. El Papa por encima de todo. La tierra está formando una sola, por decirlo así, una sola unidad de amor con Cristo, con María Santísima, Madre de Cristo, con José, Padre de Cristo y el Papa. Te contestaría, ¿eh? Amar al Papa. Sí, para el Papa, para el Papa este... Padre, ¿cómo nos concretaría a nosotros lo de vivir lo del ómnibus? Pues yo creo que todos vosotros eso lo tenéis muy determinado. Mirad la llamada del Señor a los primeros doce. Y eso, inmediatamente lo dejan todo, todo. Relictis ómnibus. No tenía mucho. Si quitamos a Mateo, los demás me parece a mí que andaban como vosotros y como yo. A la cuarta pregunta, ¿eh? De manera que... Pero no consiste en el dinero, ni consiste en grandes terrenos, ni consiste en tener un barrio en una ciudad de propiedad. Es que hay muchas cosas dentro de nosotros que no las queremos soltar. A veces dentro de nuestro corazón. Y realmente nosotros no tenemos derecho a tener nuestro corazón más que el amor de Dios. Y después, con ese amor, y a través de ese amor, viene el amor a todas las criaturas. Los amores santos a nuestros padres, a nuestros hermanos y a todas las almas. No lo que relictis ómnibus. El que se queda dentro del ómnibus se ha fastidiado, no es falido. Es desgraciado. Es desgraciado. Y yo tengo que mirarlo también, me tengo que examinar. No hago un examen muy... No, me confieso con vosotros. No hago un examen muy detenido, y no es un aconsejo de ordinario. Haced un examen breve. A veces lo limito a tres preguntas. A ver, ¿qué he hecho mal yo hoy? Y vienen, como dándonos bofetadas, esas cosas que no han ido bien. ¿Qué he hecho bien con la gracia del Señor? Y damos gracias. Lo mismo que antes, ¿eh? Le hemos pedido perdón. ¿Qué podía haber hecho mejor? Ahí sale el gaza, pues. Ahí sale el abandonar el ómnibus, ¿eh? ¿De acuerdo? A ver, otro que permite.